De la vista, nace el amor. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Shaula Ponce. Hola, amigos del Dicho de nuevo por aquí. Oye, qué emoción. Te tocó venir a grabar aquí al centro comercial. Sí, así es. Vine por unas escenas aquí. ¿Qué viniste a comprar? ¿Quién es tu personaje? ¿Por qué gasta tanto dinero? Y yo, yo, ¿personaje o vida real? No, no, no. Este, pues se supone que mi personaje, Rocío, viene de compras porque viene a vaciar su tarjeta literalmente. Pero no por lo que ustedes creen, no porque ella sea gastalona ni mucho menos, no. Este, es porque en realidad ella tiene otros planes y para eso necesita que no se den cuenta de un gasto que va a ser más adelante. O sea, ella quiere gastar muchísimo dinero para que no se den cuenta que ya había gastado muchísimo dinero. Sí, 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 que hizo un gasto que nadie se puede enterar. O sea, yo con mis finanzas, básicamente. Sí, todas, todos somos. Sí, así es. ¿En algún momento te sentiste identificada con este personaje? ¿Conoces a alguien que se parezca un poco? Pues, mira, siento yo que Rocío es un personaje que es una niña, es una niña de 15 años. Finalmente es como en una etapa en la que estamos creciendo mucho, somos muy inmaduros todavía y pasa por una situación muy difícil. Yo podría decir que no siente el apoyo de sus papás porque se ve como medio perdida, pero al final encuentra una nueva familia en personas que conoce y se da cuenta de lo que está haciendo mal, se da cuenta de muchas cosas y al final se resuelve, que es lo importante. Y ya no les vamos a contar nada. Porque Michelle hizo un perfecto, hay una sinopsis increíble, pero no vamos a contar nada. Sí, no podemos contar nada más porque se van a sorprender mucho con todo lo que va a pasar, se los juro. Michelle, última cosa, un tip para ir de shopping. Un tip para ir de shopping, este... No veas los precios. Ah, si te gusta, cómpratelo. No puedo creer, el peor tip no. Dice, gástate todo. Gástate todo. Si te gusta, llévatelo. Michelle, tú y yo nos vamos a ir de shopping, ¿te parece? Me parece ahorita. Creo que tenemos como 15 minutos. Me parece perfecto. No, le he dicho, nosotras nos vamos a comprar unas cositas, nos despedimos de ustedes. Desde aquí, el café más famoso de México. Esos zapatos están padrísimos. No, le he dicho, nosotras nos vamos a comprar unas cositas.